Hola amigos, ¿cómo están? Pues este es un vídeo muy especial porque pues el día de hoy acaba de llegar algo que finalmente habíamos esperado mucho en esta familia y que es el botón de plata. Pues aquí está Danielita, la señora Chapucero Carolina, y aquí mi otra nena, ven para acá que te vean. ¡Hola! Entonces vamos a abrirlo juntos, obviamente con mis nenas, porque son las más emocionadas. Si no se suscriben. Bueno, finalmente, bueno, te digo, estábamos viendo si era cierto, si no era... Acá dice el Chapucero y acá dice YouTube. Aquí dice YouTube, así que bueno, no, no, finalmente porque después aquí piden muchos paquetes de otro tipo. Aparte la caja está así. Entonces vamos a empezar a abrirla, obviamente que las niñas, mis nenas, también, finalmente la familia, vamos juntos. A ver, vamos a bajar un poquito más de acá. Espérame, 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 ahí está, bajando, bajando, ahí está. El unboxing, como dirían, ¿verdad? Unboxing. Chan, 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 chan. A ver, con cuidado, espérate, espérate, espérate. Pero no se va a caer, ya lleva el lío. A ver, vamos a decir, a ver, señora Chapucero, écheme la mano, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Huelen acá, Annita, no se desdicen. Huele a YouTube. Huele a YouTube. Ahí está, llegó la cajita que habían esperado. Yo toda mi vida he querido abrir uno de esos O sea, mis sueños se cumplieron Ven acá, ven acá Es que tiene pijama Ah, bueno, está bien Bueno, ahí está Ana Carolina Es como que la mano Bueno, a ver, vamos a abrirlo Una, dos Y ¡Es una espuma! ¡Qué botón tan bonito! ¡Es una espuma! ¡Ya la quiero! Ahora sí, ahí se va Una, dos Y Tres ¡Bien, guapo! ¡Mira! ¿Qué dice aquí? Dice, ahí dice ¿Tienes que hiciste algo que te refugió a Piero's acompresión? ¿Tienes que tuviste como Tony Shin 100 No, 1000 No, 100,000 ¿Cómo se dice? 100,000 ¿Sí? Suscríbete a tu canal We know that numbers on YouTube can get really big But we hope that you don't lose sight of the reality behind that's it Digit Millstone Each and every person who has subscribed to your channel Has been touched by what they're saying They were inspired challenge or entertained ¿Dani, ayúda me? ¿Dani, ayúda me? ¿Dani, ayúda me? ¿Dani, ayúda me? ¿Verdad tiene para colgar? ¿Tiene para colgar? Tiene para colgar, ¿sí? Sí, lo vamos a colgar ¿Aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo la ven, no? ¿No? ¿De qué es la capitán? ¡Voto! ¿Es la carta? Sí, es una carta que él dijo que manda, ¿no? Al final está en inglés ¿Es de Susanne? ¡Susanne! Aquí dice, el chapucero ¡Imagínense! Y congratulations on passing one hundred times ¿Cuánto se, pero cuando, cuánto, cuánto se carga en la red eso? Pues no sé ¿Cuándo está feliz? Finalmente, ahí tienes, ¿no? Ahí me dijeran, ahí está el papelito de cuándo llegamos El 25 de noviembre, a las 8.02 pm El chapucero llegó a los 100 mil suscriptores ¿Y hoy es qué? 9 de febrero, ¿no? 9 de febrero, 7.44 Ay Dios mío, ahí vamos otra vez ¿Cómo la dices? 7.44 ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! ¿Y de tú? ¡Buena más de aquí! ¡Ay! ¡Qué divertido en ella! Aquí, aquí, suelito Es que como ya se me ha de adolescente, ya saben cómo es Aquí está finalmente La verdad es que está Está padrísimo Está padrísimo Sí, en el momento lo hemos visto en A ver aquí que la vean a Carolina En fotos, en videos, ¿no? Pero pues tenerlo aquí no es cualquier cosa, ¿no? No ¿Será el primero en Tabasco? Yo creo que sí es el primero aquí en Tabasco ¿No? No me acuerdo de quién podría tener alguno de 100 mil suscriptores Creo que hay un canal de videojuegos O de un gamer Profesional que tiene Pero no sé, tiene más de 100 mil suscriptores Pero de los que yo conozco de Tabasco A ver tú, Ana Carolina O tú, Dani ¿Será el primer botón de plata de Tabasco? Pues quién sabe Pero aún así, pues aquí está Y ahora tenemos Ya llegué a los 165 mil en este botón de plata Y bueno, pues yo tengo mi pronóstico Que para fin de este año Voy a llegar a los 500 mil Así que tal vez en uno Un año más o dos Podemos llegar al botón de oro Pero bueno, cuando ya tenemos el botón de plata Y con eso es suficiente Dicen que el botón de oro pesa muchísimo Pues sí, es un gran hotel chapucera Y aparece, chingado Bueno, aparece Chihuahua Bueno, o sea, aquí les queremos presentar Y bueno, también adelante con la familia Y que estamos todos muy, muy felices Y bueno, también agradecerle obviamente Que pues hayan estado con nosotros ¿No? Durante Pues no cumplimos el año todavía Finalmente el 20 de febrero Fue que subí un primer video Y bueno, pues ya llegó el botón de plata Ya casi Antes del 20 de febrero ¿No? Aquí de verdito Y aquí también Carolina Hola Y Ana Dani Y mi de Ana Carolina Pues también Les agradezco mucho ¿No? Lo ves que es padrísimo Siento que estoy en un sueño Alguien despiérteme por favor Bueno Pues es que nos querías preguntar Haciendo aquí finalmente la transmisión en vivo Bueno, es la transmisión en vivo Ahí se ve el tripié En tiempo real Del unboxing De nuestro botón de plata De toda la familia Bueno, pues muchas gracias amigos Y Adiós Adiós Ahora sí Baja Vale Gracias.